Cambiamos de tema ahora porque tres días lleva desaparecido Sebastián Leiva, más conocido como El Cangri, por su participación en un reality televisivo. Su familia le perdió el rastro mientras el joven se dirigía a la frontera de Chile con Bolivia. Algunas versiones dicen que estaba allí por trabajo y otras que iba a conocer un salario. Que si alguien lo ve, que lo ayude y que avise de donde lo vieron para poder buscarlo en esos lugares. Que sea una información real, que es poder buscarlo en esos lugares. Que sea una información real, que es poder buscarlo en esos lugares. Que es poder buscarlo en esos lugares.